Me encanta, pero es que me encanta, me trastorna la lengua de vacuno. ¿Te gusta? ¿No la has probado? Date el gusto, por favor, y sácate cualquier prejuicio que tengas, porque cuando la pruebes no podrás creer la textura que hay en boca. Es un producto delicioso y además muy exclusivo, por razones obvias. Cada vaca, que es un animal inmenso, tiene solo una lengua. Entonces imagínate lo difícil y escasa que es hoy día conseguirla. Cuando yo era chico, siempre había lengua de vacuno en mi casa porque era barata, era económica. Era un producto al que era muy fácil acceder. Y mi mamá siempre tenía una cocida, la cocinaba como yo te la voy a enseñar a cocinar hoy, y la tenía pelada adentro del refrigerador. Yo cada cierto rato iba, cortaba unas láminas y me las comía. Hoy ya me hacía un trozo de marraqueta con lengua y con un poco de mantequilla. Y eso para mí era todo, era la perfección. Eso para mí era literalmente el cielo. Hoy día tenemos la ventaja, ¿cierto? De que están estas ollas maravillosas, que son las ollas a presión y ollas express. Yo tengo un capítulo donde te enseño a usarla. Hoy día tienen muchas válvulas de seguridad, ¿cierto? Es muy difícil que pase algo. Te invito a que veas ese capítulo de cómo usarlas porque te va a ayudar mucho. Tengo acá esta olla express y voy a colocar una lengua de vacuno cruda. Así, tal cual las venden. Esta yo hoy día la compré en la Vega de Santiago. La voy a colocar acá dentro de mi olla express, dentro de mi olla a presión. Voy a colocar una cucharadita de sal de mar. Todo por la orilla para ir dejando limpio de inmediato. Media cebolla pelada, tal cual. Medio pimentón rojo sin pepas con su cáscara. Y media taza de hojas de perejil fresco. Eso va a ser el sabor de mi lengua de vacuno. No quiero nada más porque quiero solo el sabor de la lengua y no quiero distorsionarlo con nada. Voy a agregar agua fría. No estoy agregando vino ni nada. Y recuerda, nunca pasarte de los dos tercios, poquito más abajo de los dos tercios, con líquido o con sólido de la olla. Eso es full seguridad. Aquí estoy, poquitito más arriba de la mitad. Y con eso tengo plena certeza de que voy a estar bien y no voy a cometer ni un error. Miro bien mi válvula, ¿cierto? Están todas bien, está todo perfecto. La goma de la tapa. Hago una inspección visual que es siempre necesaria y oportuna. Cuadro la tapa con mis manos de esta manera. Veo que esté todo bien y comienzo a cerrarla. Hay ollas que tienen distintos mecanismos de funcionamiento. Esta es una de ellas que es fabulosa y está hecha a prueba de cualquier persona para que todo el mundo la pueda trabajar bien. Tiene esta más de cinco sistemas de seguridad y no hay ni un problema. Y no es de las máscaras tampoco, solamente que es muy buena. Y hoy estas ollas a presión son eternas porque además tienen el repuesto de cada cosa. Pero bueno, sigamos con nuestra lengua de vacuno. Aquí la vamos a dejar. Primero a fuego fuerte hasta que ésta haga arrancar su presión. Vas a ver que la válvula va a comenzar a moverse, ¿cierto? Y a salir ese vapor y ese ruido que es cada vez menos molesto, ¿cierto? Ese ruido característico de las ollas a presión. Desde el momento que eso sucede, con tu lengua de vacuno, vas a estar en la olla a presión durante una hora y treinta minutos. Hierve, bota la presión, una hora, treinta minutos en cocción. Te veo dentro de una hora y treinta minutos más. Transcurrió todo el tiempo de cocción de mi olla a presión. Esta ya se ha entibiado. Ya no está hirviendo, pero está tibia. Súper importante que esté tibia, ya te cuento por qué. Con mucho cuidado la destapo. Voy a dejar la tapa por acá para no generar ni un problema. Y voy a tomar mi lengua de vacuno con la ayuda de unas tenazas para no quemarme. Y la voy a sacar de acá. ¿Por qué es tan importante que esté tibia? Te muestro de inmediato por qué. Porque si está fría, no la puedes pelar. Y el pelado en la lengua es fundamental porque de lo contrario queda con esta piel que es incomible. Y mira lo fácil que es limpiarla cuando está tibia todavía, calentita. Mira, con los dedos. Mira cómo sale. Mira cómo va saliendo toda la piel de la lengua. Y aquí nos vamos a asegurar de dejar nuestra lengua de vacuno. Mira, sale completa, mira. Nunca esperes que se enfríe. De lo contrario, este trabajo va a ser muy compleja. Muy compleja tu tarea. Muy, muy, muy desagradable. Muy difícil. Las partes más complejas las puedes retirar con un cuchillito. Pero no te va a costar tampoco nada hacerlo. Es porque tienden a adherirse un poco más. Sacamos todo lo que sea graso de esta forma con la ayuda de nuestras manos. Lo vamos moviendo por un lado, por el otro y vamos retirando todo. Hay personas que sacan esta parte de abajo. Yo la voy a sacar ahora para mostrarte la presentación de lo que voy a hacer. Voy a cocinar para ti una maravillosa lengua nogada. No vas a poder creer lo que va a ser este plato. Tenemos todo impecable. Lo más importante es que nuestra lengua de vacuno ya está limpia y sin su piel. Acá tengo caldo de la cocción de la lengua y te voy a enseñar a hacer la crema nogada que después va a bañar esta presentación de lengua. Mira, acá tengo la juguera. Tengo 100 gramos de mantequilla que van a ir adentro. Tengo 4 cucharadas de harina que equivalen a 100 gramos también. Vamos a colocar una pizca que equivale aproximadamente a 5 gramos de sal y vamos a colocar acá medio litro del caldo de cocción de la lengua y medio litro hasta completar un litro en la juguera de crema de leche. Perfecto. Vamos a dejar estas dos cosas por acá y vamos a dar trabajo en la juguera. Ya está todo incorporado. Tengo mi olla aquí al lado y lo que voy a hacer es ir a calentar esta salsa al fuego con exactos 100 gramos de nueces picadas. Voy a dejar todas estas cosas por la orilla y mientras mi crema se va haciendo, yo voy a ir picando la lengua para irla presentando. Es importante que con la ayuda de una cuchara tú vayas revolviendo de vez en cuando esta salsa nogada. Así como lo voy haciendo yo. La salsa tiene que estar caliente. Hay gente que le gusta la lengua nogada fría. A mí en lo personal me gusta tibia. Ni caliente ni fría. Me gusta tibia. Ahora vamos a laminar esta lengua. De este modo. Primero, la punta de la lengua se va laminando lentamente y muy despacito así. Esto es algo absolutamente a tu gusto. Si tú hubieses querido, la dejas en el refrigerador y después la vas sacando y te la vas comiendo, ¿cierto? Como quieras. Vamos a ir trabajando con la lengua y la vamos a ir colocando acá en el platito. La vamos a ir disponiendo por completo. De este modo. Así se presentaban estos platos hace muchos años atrás. Se colocaban generalmente al centro de la mesa y a uno le iban sirviendo. En el caso mío, mi mamá esto lo hacía en un platito para cada uno. Entonces a todos nos daba la misma porción de lengua y todos éramos igual de felices. Yo debo reconocer que entre mis hermanos el que más disfrutaba estos productos era yo. Mi mamá sabía que tenía un hijo que era especial con estos sabores. Entonces ella conmigo era muy, muy, muy cuidadosa porque sabía que estas cosas a mí me encantaban. Recuerda que esto lo debes ir revolviendo porque de lo contrario se te puede quemar y se te puede pegar. Voy a colocar dos láminas más ahí y yo creo que ya vamos a estar listos. Una por acá y otra por acá para terminar este montaje del platito. Voy a limpiar muy bien mis manos y mira lo que vamos a hacer ahora. Permiso Danielito. Me voy a correr un poco hacia acá con la lengua, con un poco de cibulet voy a agregar cristales de sal de mar acá encima. Y voy a agregar en este momento mi crema nogada con ayuda de este cucharoncito sobre esta lengua. Esto lo voy a colocar al medio, así y sola va a ir cayendo y va a ir bañando el resto. En este momento voy a agregar una cantidad generosa, generosa, generosa de cibulet picado. También puede ser hojitas de perejil. Hay gente a la que esto le gusta con pimienta negra recién molida. Yo a esto trato de no agregarle pimienta porque así como me pasaba a mí, a mis hijos, este es un plato que les trastorna. Con pimienta no mucho porque les pica. Tomas un poquitito de esta lengua que se deshace de lo blanda que está. Un poquito de su crema nogada encima. Estos son esos productos que tú dices, wow, qué delicioso, qué increíble, qué fantástico. La lengua de vacuno es algo mágico. Por favor, si no la has probado, pruébalas. Miren la olla a presión con la textura que queda. Mira, no se deshace. Blanda, deliciosa, jugosa. Me comería todo este plato mientras te estoy hablando porque es realmente delicioso. Cocinen estas cosas. ¿Sabes que está pasando algo muy bonito? Porque hay mucha gente que estudia gastronomía y está viendo como nosotros estamos enseñando a cocinar la comida de la casa. Lo que se comía antes. Lo que está volviendo. Nosotros no estamos inventando nada. Estamos trayendo de vuelta estos sabores y estamos valorando el patrimonio gastronómico, cultural de nuestro pueblo. Yo soy Álvaro Barrientos Montero. Este es nuestro programa de cocina sin secretos, de recetas infalibles, con productos que están hoy día en la despensa chilena. Y en muchos otros lugares del mundo también los puedes encontrar. Besos, abrazos desde mi alma, lleno de sabor para todos ustedes. Los queremos mucho. Gracias por disfrutar esta maravillosa lengua nogada conmigo. Chao.